Hola amigos de mundohispánico.com les saluda Alfredo Suárez y en esta oportunidad vamos a conversar con el oficial Raymond Granel de la policía del condado de Coop, aquí en el estado de Georgia a propósito de que este fin de semana es fin de semana largo fin de semana del 4 de julio, día de la independencia y hay que estar muy pendiente y el oficial nos va a dar algunas recomendaciones que debemos de tomar en cuenta para este azueto largo oficial nuevamente bienvenido, gracias por su tiempo y háblenos un poco acerca de qué es lo que debemos tomar en cuenta para este 4 de julio, que mucha gente también lo va a tomar largo y va a ser un fin de semana largo Alfredo, gracias por estar acá en Coop County, como siempre es un placer estar con nuestros amigos de Mundo Hispánico hablando un poquito de esta celebración del 4 de julio yo quisiera que nuestros amigos estuviesen muy al pendiente de cuando van a fiestas o hacen fiestas en su casa y tienen anfitriones y siempre en las fiestas hay alcohol envuelto y esto lo que puede ocasionar es verdad que cuando se exceden en copas puedan tratar de manejar y entonces ahí están las unidades de control de alcohol en las carreteras trabajando y se puede empañar una celebración con una desgracia así que tratamos de evitar accidentes, tratamos de evitar que los seres queridos vayan a tener problemas con la ley por estar manejando bajo los efectos de bebidas embriagantes, así que si va a estar tomando no maneje Este es un fin de semana y una fecha en la cual la policía trabaja digamos a full cuéntenos aquí en el Coop County cuál es el operativo especial o las precauciones que están tomando desde ya para estar en la calle Acá en el condado de Coop tenemos el staff está en full vamos a tener todos los precintos trabajando a capacidad máxima precisamente para tratar de mantener nuestras vías seguras para las personas que viven y nos visitan porque sabemos que en varios puntos del condado van a haber fuegos artificiales, eventos para la familia para que vayan y se distraigan y demás pero también queremos que todo el mundo esté dentro del marco de la ley y las carreteras libres de accidentes Algo muy importante que acaba de nombrar, en estas celebraciones es muy común los fuegos artificiales ¿Cuáles son las precauciones y las recomendaciones que usted da para todas las personas que van a tener estos fuegos pirotécnicos? Para nuestros amigos que nos están escuchando yo les recomiendo que cuando vayan a comprar este tipo de pirotecnia utilicen las vías legales, vayan a los centros comerciales donde se vende esto aquí en Georgia Los fuegos artificiales generalmente los utilizamos en presencia de los niños y a los niños les gusta participar de esto siempre es bueno que los adultos estén supervisando a los niños cuando ellos están utilizando este tipo de aparatos porque los mismos pues tienen capacidad de quemar a un niño y queremos disfrutar de la fiesta sin tener que tener eventos que lamentar como son estos aparatos también emiten fuego como estábamos hablando tenemos que evitar las quemaduras los niños a veces no tienen la malicia de saber por dónde ponerlos o cómo colocarlos o cómo encenderlos y siempre necesitan la ayuda de un adulto para esos menesteres Algo de una otra recomendación oficial también existe también preocupación por parte de la comunidad en caso de que algún retén especial o algún operativo especial en torno a esta celebración Acá en Comcao y como les digo vamos a estar trabajando los turnos de trabajo van a estar trabajando en full pero no tenemos ningún operativo pendiente o nada así de ligas mayores si es una celebración grande, si por eso vamos a estar en la calle básicamente la recomendación mayoritaria es que disfruten siempre sanidad tratando de mantener todo en control para que la celebración sea una bonita y no se empañe En estos tiempos también y ya en verano este clima mucha gente va durante estas festividades a lo que es lagos, ríos, a las playas alguna recomendación en especial también a todas las personas que van a estos sitios básicamente para mí mi enfoque prioritario son los niños porque ellos se mueven tan rápido y se les pueden escapar de la vista a uno y sabemos que hay personas allá afuera que tienen no muy buenas intenciones y siempre tratan de llevarse a los niños, abusar de ellos es siempre bueno tenerlos en control y si usted está con un grupo de amistades mantenga a los niños juntos no los deje que se separen si van al agua siempre pendiente a ellos que no se vayan a ahogar no queremos que un día de celebración tan bonito termine con una tragedia Muchísimas gracias oficiales el oficial Raymond Granel de la policía del condado de COP aquí en el estado de Georgia dándonos algunas recomendaciones en cuanto a tomar en cuenta por este asueto del 4 de julio que se va a celebrar este jueves el viernes muchas personas no laboran y se van a tomar el día completo así que a tomar las precauciones mucho cuidado en las carreteras si usted va a viajar igual seguir todas las recomendaciones que los diferentes cuerpos de seguridad están brindando para que estas celebraciones tengan un final feliz desde el condado de COP aquí en el estado de Georgia para mundohispánico.com Diego Silva y Alfredo Suárez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video